¿Qué tal amigos del Face? Estamos aquí con los amigos Iván y Ubaldo. Estamos aquí en la Laguna Veracruz, un precioso lugar. Mira, tómale para que vean ahí la laguna. Aquí estamos viendo este precioso lugar que les recomendamos que vengan, que vengan con la familia, que vengan a disfrutar de estos paisajes maravillosos de la naturaleza. Y además son gratis amigos. Y estamos aquí con Iván, que nos va a platicar qué es lo que están haciendo Iván aquí en la laguna. Están preparando. Estamos poniendo carnada para acercar las jaibas. Para las jaibas. Ah, perfecto. Vean ustedes amigos, ahí tómale para que vean, están preparando la carnada para atrapar las jaibas. Aquí en esta laguna enorme, vean ustedes, preciosa laguna. Y allá Ubaldo, que también los está ayudando, también los dos están haciendo lo mismo. Para que vean ustedes este trabajo, que es un trabajo honrado, un trabajo muy bonito. Y además que a ustedes les gusta, porque ustedes lo están disfrutando cada día. Es parte de su vida, parte de su hábitat, de este precioso lugar. Aquí se respira el aire puro amigos. Aquí para el oxígeno, para respirar oxígeno. Bueno, no allá como en la ciudad que tenemos el esmob. Aquí los vean ustedes. Y aquí qué tipo de pescados tienen. Más o menos Iván. Sacamos lo que es el oxión, la jaiba, se pesca el robalo, la mojarra, la mojarra. O sea que hay de todo. Y nos decías que es un brazo de mar, ¿verdad? No es laguna de agua dulce, ¿no? Es brazo de mar. Esta es laguna de agua salada. Y por eso es que aquí pues encontramos oxión, encontramos jaiba, de todo, ¿verdad? De todo. Camarón también. También, camarón cristal. Entonces es algo maravilloso amigos. Vengan a este precioso lugar. La Laguna. ¿A cuántos kilómetros de Veracruz estamos? De 25 a 27 kilómetros del puerto de Veracruz. Así que pueden ustedes venir aquí con la familia y disfrutar del marisco fresquecito. Jaiba, camarón, pulpo, de todo. Costión. Así que los invitamos. Iván, Ubaldo, los invitan a que vengan aquí a la Laguna Veracruz. Que pronto tengan la oportunidad de venir. Saludos a los amigos del Face. Saludos a los amigos del Face. Reportó Leo Marx para todos los amigos del Face. Bye. Bye.